El segmento de las mini SUVs es uno de los que más crecimiento ha tenido en los últimos años, tanto que prácticamente todas las marcas tienen un exponente, y si tú andas buscando uno de estos productos no te pierdas nuestro vídeo, porque muchas personas, sobre todo las familias no tan grandes, buscan una camionetita ágil, en teoría espaciosa y sobre todo por el tamaño más alta, dándoles un poquito más de seguridad por su robustez, todo esto en teoría, porque muchas veces los sedanes medianos son mejores en todos los sentidos, incluso en el espacio interior y en la capacidad de la cajuela, y están a los mismos precios que las mini SUVs, pero como en gusto se rompe en género si la gente quiere su camionetota, veamos cuáles son las mejores opciones a considerar en el 2020, porque en este segmento hay una gran variedad de opciones, son 17 productos y la memoria no nos falla, y los apartados que consideramos son, relación valor precio, materiales de construcción, equipamiento, prestaciones, desempeño, y a lo que más valor le damos que es la seguridad, este top será de las SUVs, que mejor relación valor precio tienen, las que más te dan por tu dinero, así que acompáñanos a ver este top de las 5 mejores SUVs a considerar en el 2020, yo soy Rick y arrancamos en automotor. Mazda CX-3, motor 4 cilindros, 2 litros Skyactiv-G, 148 caballos de fuerza, caja automática de 6 velocidades con modo manual, esta SUV es la menos práctica, la más pequeña de casi todo el segmento, pero es una de las que mejor diseño tiene, con los mejores materiales en el interior, su habitáculo es sin duda el mejor conseguido, pero sobre todo junto con la Vitara es la que mejor manejo tiene, en el interior contamos con una pantalla de 7 pulgadas, con Android Auto y Apple CarPlay, Bluetooth, con control de mando central HMI, 2 entradas USB y de 12 volts, cámara de reversa, botón de encendido, botón Sport, freno de mano eléctrico, computadora de viaje, asientos de piel, que tienen buena ergonomía, sobre todo los delanteros son muy cómodos, pero las plazas traseras de la CX-3 son las que menos espacio tienen de todo el segmento, cabrán 2 personas y eso no muy holgadas, el interior es de lo mejor en cuanto a calidad de materiales, el tablero y los paneles de las puertas tienen insertos de alcántara, además de plásticos suaves y algunos duros, espejos retrovisores con luz direccional, head of display, faros con luces LED con encendido automático, faros de niebla también en LED, rines de aluminio de 18 pulgadas, rieles de aluminio en el techo, quemacocos y la cajuela es la más pequeña de su categoría con los míseros 238 litros, aquí si no cabe nada, en seguridad tenemos 6 bolsas de aire, frenos de discos con ABS las 4 ruedas, sistema auto hall, control de estabilidad y de tracción, dirección eléctrica, sensores de reversa, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje ISOFIX para que tu bendición viaje seguro, el manejo es muy bueno, la suspensión está bien calibrada, muy cómoda para la ciudad, con el modo Sport mejora mucho, el manejo es de lo mejor, se siente más deportivo que su competencia, sobre todo por la posición de manejo más pegada al suelo, la dirección es muy intuitiva y lleva esta nave a donde queremos, el consumo promedio es de 2.3 kilómetros por litro, sus precios van desde $364,900 pesos la versión eSport y $404,900 pesos la versión eGrand Touring. Kia Soul, motor 4 cilindros, 1.6 litros, 121 caballos de fuerza o 2 litros de 147 caballos de fuerza, caja manual automática de 6 velocidades o una IBT con modos de manejo, la Soul sufrió una nueva renovación este año, con un diseño más agresivo, hasta más futurista por sus faros alargados y menos anchos, luce mejor conseguida, más ad hoc con los tiempos que corren, aunque el diseño no es del agrado de todos, tiene casi todo para estar en este top, entre sus amenidades cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas o una de 10 en su versión tope, con Android Auto y Apple CarPlay, conexión Bluetooth, 4 entradas USB y la auxiliar, volante multifuncional forrado en piel, aire acondicionado automático, cargador inalámbrico, cámara de reversa con sensores, vidrios eléctricos, botón de encendido, iluminación interior en LED, espejos eléctricos con luz direccional, el espacio interior es uno de sus fuertes, el conductor tiene buen soporte, el asiento tiene ajustes, los demás ocupantes irán cómodos, el espacio para las plazas traseras es de lo mejor, la calidad de los materiales es buena, con plásticos suaves en el tablero y en las puertas, también tiene faros de niebla, luces LED, calaveras en LED, difusor trasero metálico, rieles en el toldo, rines de aluminio de 16 y hasta 18 pulgadas, aunque en la cajuela decepciona un poco, pues es muy pequeña, con tan solo 240 litros, caben algunas maletas medianas para viajes muy cortos, es un detalle a mejorar. En seguridad vamos completos, con 6 bolsas de aire, frenos de disco con ABS, sistema de arranque en pendientes, control de estabilidad, de tracción, cinturones de seguridad de 3 puntos, anclaje ISOFIX para las sillas de tu amada bendición. Esta camioneta se mueve muy bien en el tránsito citadino, con aplomo, además la nueva caja IBT simula muy bien los cambios, su mecánica trabaja adecuadamente cuando le metemos la chancla al acelerador, tiene potencia para ser una mini SUV, con calidad de marcha no tan suave, tiene equilibrio entre un manejo decente y confortable, en consumos da un promedio de 11.4 kilómetros por litro, el precio va desde 287 mil 500, la versión LX de 1.6 litros, que es una interesante opción por el precio, hasta los 412 mil la XT Pack IBT. Hyundai Creta, motor 4 cilindros, 1.6 litros, 121 caballos de fuerza, caja manual o automática de 6 velocidades. Esta mini SUV es la más equilibrada del segmento, no será la más destacada, pero casi todo lo hace bien, tiene un diseño bonito, materiales decentes, mucho espacio interior, y si buscas una mini SUV amplia toma en cuenta la Creta, porque arranca en un precio muy competitivo. El interior tiene todo lo necesario para nuestros viajes, lleva una pantalla de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, Bluetooth, entrada USB, auxiliar, volante y palanca forrados en piel, cámara de reversa, llave inteligente, encendido por botón, aire acondicionado automático, vidrios y seguros eléctricos, espejos retrovisores eléctricos con luz direccional. Los asientos son confortables, el de conductor tiene ajustes eléctricos, viene forrado en pin y piel. Los materiales no serán los más lujosos, pero se ven de buena calidad. Casi todos los plásticos son rígidos, tanto en el tablero y los paneles de las puertas. La Creta es una de las mejores en cuanto a espacio interior. En las plazas traseras los ocupantes tienen mucho espacio, aquí sí, podremos llevar a 5 personas sin problemas. Además, los pasajeros de atrás tienen salidas de aire acondicionado y un descansa brazos. También integra faros en LED para la versión más equipada, rindes de aluminio de 16 o 17 pulgadas, racks estéticos en el toldo e incluso una carrocería bitono. La cajuela es de las más grandes del segmento con 402 litros para el equipaje de toda la familia. En seguridad, tiene 6 bolsas de aire, frenos de discos con ABS, control electrónico de estabilidad, de tracción, de arranque en pendiente, sensores de estacionamiento, cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los ocupantes. Y no podían faltar los anclajes Isofix para la silla del retoño. La Creta se maneja como camionetita, es lo que podrías esperar, es cómoda, pero no esperemos un manejo dinámico ni mucho menos. Está hecha para el confort, en ciudad se mueve con soltura y no tendremos mayores problemas a la hora de algún rebase, pero en carretera si le faltará un poco de galleta cuando le metemos la chancla al acelerador. Pero estos vehículos no están hechos para la velocidad, así que dentro de su categoría cumple. En consumo da 11 kilómetros por litro y sus precios van desde $325,400 la versión GLS, hasta $404,000 la versión Limited. Suzuki Vitara, motor 4 cilindros, 1.6 litros, 118 caballos de fuerza o 1 1.4 litros booster jet de 138 caballos de fuerza, caja manual o automática de 6 velocidades. La recomendamos desde la versión GLX porque su versión de entrada no cuenta con 6 bolsas de aire. La Vitara es uno de los mejores SUVs, tanto por su espacio interior, pero sobre todo, si vas por el motor booster jet, las sensaciones de manejo son destacadas, para ser una camionetita claro está. La Vitara es tu mejor opción si buscas algo de diversión manejando. El interior tiene una pantalla de 7 pulgadas, con Apple CarPlay y Mirror Link, con Bluetooth, entrada auxiliar y USB. Volante multifuncional, con paletas de cambios, forrado en piel, cámara de reversa y GPS, aire acondicionado automático de una zona, asientos forrados en gamusa, vidrios eléctricos, sistema de apertura y arranque sin llave, espejos eléctricos con luces direccionales y desempañador. El tablero tiene plásticos de material suave en la parte alta y algunos insertos de gamusa en los paneles de las puertas. Los haciendos están forrados en una combinación de piel y gamusa, son cómodos, aunque en la parte trasera viajarán bien dos personas, porque no es muy amplia. La carrocería viene en color bitono, con faros LED, aunque solo en las luces bajas, las altas siguen siendo halógenas, tienen ajuste automático, rines de aluminio de 17 pulgadas, rieles de carga plateados y quemacocos. La cajuela tiene una capacidad para 375 litros, espacio suficiente. En seguridad, igual destaca, con 7 bolsas de aire, dirección electrónica, frenos de disco con ABS, control de tracción, de estabilidad, cinturones de seguridad de 3 puntos, anclaje ISOFIX para tu bendición. El manejo es de los mejores del segmento, con el motor turbo cargado esta SUV es más dinámica que todas las de su segmento, responde muy bien cuando la aceleramos tanto en ciudad como en carretera, donde muchas fallan, a la vitara no le faltará la galleta, aunque la transmisión no sea tan ángela a la hora de los cambios. Eso sí, como todas las mini SUV, la dirección tiende a ser un poco artificial, y la suspensión algo blanda, para ser mucho más confortables. En consumos, da casi 12.6 kilómetros por litro, aquí sobresale. Su precio arranca desde los 374,990, o la booster jet manual de 371,990, o si la deseas automática, en 389,990 pesos, o con la tracción AG, con 409,990 pesos. SEAT Arona, motor 4 cilindros, 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, caja automática de 6 velocidades. El producto de SEAT es el mejor en cuanto a calidad relación precio, pues su versión tope de gama es mucho más barata que la de otras marcas, sin dejar de ser un buen producto, sin duda alguna, por su estética, equipamiento, en el cual destaca, y seguridad, es una muy buena opción, aunque su motor no sea para nada el más destacado. En amenidades interiores, integra una pantalla de 8 pulgadas, con sistema Full Link, dos puertos USB, y auxiliar Bluetooth, cargador inalámbrico, cámara trasera con sensores, llave inteligente con encendido por botón, encendido automático de luces, aire acondicionado de doble zona, volante, palanca y freno de mano forrados en piel. El interior se parece, por no decir que es igual al del Ibiza. Los plásticos del tablero son rígidos, al igual que los paneles de las puertas. Se ven resistentes. La calidad de ensamble es buena, pero no es muy refinada. Los asientos tienen buena ergonomía y sorprende el espacio para todos los ocupantes. Cuenta con faros Full LED de niebla, rines de aluminio maquinados de 17 pulgadas. La cajuela es bastante grande y nos asombra por su capacidad de carga con 404 litros, de lo mejor de la categoría. En seguridad, viene con 6 bolsas de aire, frenos de discos con ABS en las 4 ruedas, control electrónico de estabilidad, de tracción, de arranque en pendientes, autoblocante electrónico, además tiene estacionamiento autónomo, cinturones de seguridad de 3 puntos y el anclaje ISOFIX para tu bendición. El desempeño en ciudad es decente, se siente bien, pero en carretera si extrañamos un poquito más de potencia, porque cuando le metemos la chancla al acelerador nos decepciona un poco. La suspensión es relativamente suave, así que los baches y los topes los sortearemos de buena forma. El consumo promedio de combustible es de 12 kilómetros por litro. Sus precios arrancan desde los 322 mil 400 pesos, la versión Reference, hasta los 379 mil 700 pesos, la Excellence. Bueno banda, ¿qué les pareció este top? ¿Cuál sobra? ¿Cuál falta? ¿Tienes una mini SUV en mente para comprar? ¿Alguna duda sobre ella? Déjanos tus comentarios, tus dudas y tu top 5. Ya saben, contestamos todas las preguntas. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete. Y de verdad, muchas gracias a todos los que se han suscrito. Felices fiestas, feliz fin de año. Que el 2020 sea muy bueno para todos. Un abrazo, nos estamos viendo en otra reseña. Saludos.